En esta puerta de acá ya todas esas cajas que están ahí, todas esas son de Funko, ahora la pregunta es, ¿alcanzaremos alguno con toda esta gente? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Takwa y pues como vieron allá abajito en el título, una cacería totalmente diferente a la que hacemos cada semana. El día de hoy nos venimos al estadio de los gigantes de San Francisco, porque hoy amigos es la Star Wars Celebration y el día de hoy amigos hicieron colaboración también con Funko. Esto amigos ya lo habían hecho antes, cuando solamente en este juego se podía conseguir una pieza de Star Wars, colaboración con los gigantes de San Francisco, Star Wars y Funko. Pero aquí en Estados Unidos nunca había venido, aunque lo voy a los gigantes de San Francisco, y estando tan cerca nunca había venido a un partido, hasta ahorita se nos hizo, porque anunciaron que a las primeras 15 mil personas les iban a regalar una piececita y tenía que ser nada más y nada menos de esta serie que nos encanta demasiado. ¿Y qué creen la conseguimos? Pues esta fue nuestra aventura amigos, chéquenla. Las puertas del estadio iban a abrir dos horas antes del juego, así que un amigo nos recomendó llegar una hora antes que abrieran las puertas, porque dijo que sí, para estos eventos mucha gente llega, y sí literal había demasiada gente, tuvimos que caminar hasta el otro lado del estadio, porque hasta allá empezaba la línea. En todas las entradas había unas líneas enormes, pero pues nosotros logramos empezar aquí, hacer línea al lado de la playa. Al lado de nosotros estaba una puerta donde de lejos ya podíamos ver las cajas de Funko, así que las iban a dispersar en todas las puertas, te empezabas a preguntar si ibas a alcanzar una pieza. Empieza a avanzar la línea y pues estás con un poco más de adrenalina porque, en serio, quieres alcanzar una pieza. Se fue más rápido de lo que pensábamos y estábamos ya enfrente. De la entrada principal y de lejos ya empezamos a voltear a ver si veíamos alguna caja, si veíamos a gente con Funko, estaba mala emoción. Da una gran emoción ver que hay muchas cajas de Funko, hay grandes, y que a cada persona que va entrando al estadio, le van dando su pieza Funko Pop, por supuesto que sí. Este tipo de eventos ya lo habían hecho antes, claro que sí, colaboración con Funko y para nosotros era nuestra primera vez, pero a mí se me hizo algo súper genial ver a todo mundo emocionado con su pieza Funko Pop y en ese momento nos la están entregando. No saben qué emoción me da que si hayamos alcanzado una, no sé, es algo único, totalmente gratis, con, claro, tenías que comprar tu boleto para entrar al estadio y ahí te la daban, pero en serio, esto es mucha emoción y una súper pieza. También ahí adentro nos regalaron esta bolsa que estaba padre y pues ahí metimos los Funkos, estaba bonito, estaba muy muy resistente, ahí los metimos. Así se ve arriba del estadio un puente de San Francisco y pues sí, ahora a buscar nuestro asiento para disfrutar el juego. Y este es nuestro view, buen view, yo creo que ya que anochezca y prendan las luces se va a ver mucho mejor. Aquí está la bolsita también que nos regalaron, había otra como tipo cangurera que me gustó mucho, pero nada más nos dieron esta. Y pues aquí están, a cada quien le daban una, bueno, solamente a las primeras 15 mil personas que entraban. Y chéquense, pues venga, vamos a verlo un poquito. Nuestro primer unboxing en un juego de béisbol. O sea, aquí está, eso está bellísimo, ¿qué tal? Chéquense el sticker exclusivo Star Wars Day. Mandalorian edición San Francisco Giants. Y se ve más o menos así. Es Mandalorian con los colores de los gigantes de San Francisco. Tiene el negro y el anaranjado. Se ve más o menos así. La base está muy bonito, chéquense. San Francisco Giants. Trae el logo de los gigantes de San Francisco. En lugar de la pistolita, se me hace que ese que había, no, no tenía el Dark Saber aquí. Pero se me hace que era la pistolita, pero por esta vez tiene el bate de béisbol. Representando al deporte, béisbol. Eso está bellísimo para mí, que me gusta Mandalorian y me gusta el béisbol, en serio. Esa es la pieza perfecta para mi colección. Está muy bonita, cacería random. Pero esto es una chulada, qué bueno, qué bueno que la conseguimos. Por favor, déjenme saber qué les pareció. En un ratito ya empieza el juego, así que pues vamos a disfrutar. Amigos, ahorita ya viendo el Funko así más cerquita, está muy chido. Ya me gustó mucho. Cuando vi tanta gente, dije, wow, a lo mejor no alcanzamos. Estaba con muchas esperanzas. Y también cuando iba a la gente pasando al lado, decían, oh, pues mucha gente está aquí por el Funko de Star Wars. O los que estaban atrás de nosotros, estaban en el teléfono, así como, oh, creo que sí voy a alcanzar el Funko. Eso y como, chit, pues mucha gente vino temprano, pues sí, especialmente por el Funkito. Es que bueno que lo conseguimos. Mis amigos, ya saben, no olviden suscribirse. Seguirnos ahí en Instagram, todas las noticias Funkos y un poquito de lo que vivimos día a día. Como momentos como este, son el primer lugar donde lo ponemos. Gracias por acompañarme en este video. Esperemos que hagan más cacerías así porque está chidísimo. Ya saben, guío, soy Taco. Pásensela bien y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.